¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, voy a empezar a compartir pantalla, ¿ya? Buenas tardes. Recuerden que hoy día, ya que este domingo ustedes van a tener la práctica calificada, yo quería trabajar con ustedes lo que era una especie de repaso, ¿no? Para ver todos los tipos de ejercicio que te pueden medir. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es eso, ya va a ser una especie de repaso. A ver, un momento. Ya. Un ratito. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, vamos a empezar el repaso de esta forma, ¿ya? Vamos a comenzar con lo que es comprensión de lectura. ¿Ya? Comprensión de lectura. ¿Por qué motivo? Porque generalmente, desde el tiempo que llevo en CpreUni, siempre en las prácticas calificadas de RV, siempre te viene comprensión de lectura. ¿Ya? Así que es fijo que te va a venir también comprensión de lectura en esta práctica. ¿Ya? Sí o sí te va a venir. Entonces lo que vamos, vamos a empezar justamente por ahí. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es comprensión de lectura. Van a leer ustedes un texto. Primero lo leen ustedes por su cuenta. Y luego empezamos a ver los tipos de preguntas que te pueden plantear. ¿Ya? Y te voy a ir explicando qué características tiene cada tipo de pregunta para que en el caso de que en el examen te venga, tú ya sepas diferenciar. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Vamos a ver comprensión de lectura. Y para eso, me estaba olvidando. Tengo que activar el lápiz. ¿Ya? Y para eso ustedes van a leer el texto. ¿Ya? Ahí está. Leen este texto que aparece acá. Les voy a dar un minuto y medio más o menos. Y luego empezamos a analizar las preguntas. ¿Ya? A ver, lees el texto. Lees el texto y luego ya empezamos a hablar. ¿Ya? A ver, te doy tiempo para que leas. ¿Ya? 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 A ver, hay que analizar el texto, ¿ya? ¿Ya? A ver, primero respóndeme a una pregunta. A ver, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata? ¿Sobre qué habla? A ver, empecemos por ahí. Siempre es la primera pregunta que debes hacer. ¿De qué trata el texto? ¿A qué me respondes? ¿Sobre qué es la luz? Ya, sí, exactamente. ¿No? El tema es la luz, ¿no? La naturaleza de la luz. Que en este caso se responde por las teorías físicas de la luz, ¿no? Que hay dos. Hay dos teorías físicas de la luz. Exacto. Muy bien. Que son la teoría corpuscular, ¿no? Y la teoría ondulatoria, ¿no? Que aparece por acá. Ahí está. Muy bien. Por acá me siguen escribiendo. Claro, hay un dilema, ¿no? Es cierto, ¿sí? Es un dilema porque son opuestas, ¿no? Una dice una cosa, otra dice otra cosa opuesta. ¿No? Exacto. Exacto, ¿no? Pero ambas son sobre la luz. Ya. Ahora, es interesante lo que dice el texto, ¿no? Dice, son dos teorías opuestas, son dos teorías opuestas, y excluyentes. Excluyentes, ojo, ah, si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa. Eso significa excluyentes, ¿ya? Son opuestas y excluyentes de carácter matemático con la que los físicos actuales explican los fenómenos luminosos que observamos. Unas veces resulta más conveniente, mira, más conveniente, no dice más verdadero, dice más conveniente. A veces resulta más conveniente considerar la luz, que la luz está formada por fotones, o sea, según la teoría corpuscular, y otras por ondas. Aceptar una u otra teoría es una cuestión convencional, según lo que resulte mejor para describir fielmente los fenómenos observados. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son ondas o corpúsculos lo que constituye la luz? Objetivamente, ni ondas ni corpúsculos. Ninguna de las dos. Como tampoco es matemática su estructura real. Las teorías son matemáticas, no la luz. De la misma manera, hay fotones en la teoría corpuscular y ondas en la teoría ondulatoria. Pero no hay realmente ninguna de las dos cosas en la luz misma. Interesante, ¿no? Este texto ya entra al ámbito de los filosóficos, ¿no? Este texto ya entra al ámbito de los filosóficos. Vamos a decir que es un texto filosófico. Y un texto muy interesante, a mí me pareció muy interesante cuando lo leí. Nos dice que en la actualidad hay dos teorías físicas sobre la luz. La teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Son excluyentes, como les dije. Si una es verdadera, la otra es falsa. Sin embargo, los científicos aceptan a ambas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque acá dice, ¿no? Unas veces resulta más conveniente que una sea verdadera. Y otras veces más conveniente que sea la otra. Por eso al final el autor se pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que tiene la verdad? ¿Cuál se equivoca? ¿Cuál dice la verdad? Bueno, ninguna de las dos. Porque la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria son justamente eso. Son teorías. Y esto lo mencioné al principio, ¿no? Las teorías científicas. Pero al principio también habla de incluso pensamientos, dice. Todos nuestros pensamientos. Todas nuestras teorías científicas. Todo aquello. Todo eso. ¿Qué cosas son? Son creaciones mentales. Cuando habla de creación mental se refiere a que simplemente son eso, ¿no? Por acá me hacen una pregunta interesante, dice, ¿no? Eh... Yo a veces, este... Yo veo a veces divulgación científica y en varios videos vi que ambos son correctos. O sea, que la luz se comporta como... Claro. Por eso. A ver. Interesante lo que dices, ¿ah? Interesante. Justamente eso dice el autor. O sea, el autor lo que te está diciendo es que, ¿cómo es posible que haya dos teorías que te dicen cosas diferentes sobre la luz y que las dos sean válidas al mismo tiempo? O sea, eso es extraño, ¿no? Claro, podemos decir que hay una especie de dualidad. Sí, es cierto. Es cierto lo que usted dice, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el tema acá? Que si nos ponemos a pensar en lo que es una partícula y lo que es una onda, son cosas opuestas. ¿Sí o no? Porque cuando pensamos en partícula, estamos pensando en algo que existe en un espacio y en un tiempo, ¿no? Algo que ocupa un espacio, una partícula. Y la onda no es algo que ocupa un espacio, ¿no? Sino que se parece más, no sé, a una reacción o algo así. Yo no sé mucho de eso. Pero a lo que va el autor es que, justamente, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Quiere decir que las teorías en sí lo que hacen es que sirven para explicar. Entonces, si la luz se comporta de ambas formas, tiene que haber dos teorías que expliquen cada forma en la cual se comporta la luz. Pero, entonces, ninguna de las dos teorías tiene la verdad absoluta, pues. ¿Sí o no? Sino que ambas, de alguna forma, tienen que complementarse. Tienen que coexistir. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, lo que pasa es que, justamente, las teorías, ¿para qué sirven? Para poder explicar los fenómenos. No te dicen qué cosas sean las cosas en sí mismas. No te dice que sea la luz en sí misma. Sino que, de alguna manera, sirven para explicar algunos comportamientos de la luz. Por eso habla de creaciones mentales. Las teorías sirven para poder explicar los fenómenos, pero es algo convencional. O sea, algo que me sirve para explicar. No quiere decir que sea la verdad última de la luz eso. Y si nos ponemos a pensar, ya yendo un poco más allá del texto, nos ponemos a pensar en las teorías científicas, ¿no? Aparece una teoría científica, pero nunca es absoluta. Sino que pasa el tiempo y aparece otra teoría. ¿Y por qué aparece otra teoría? Porque hay ciertos fenómenos que la anterior teoría no podía explicar. Entonces aparece una nueva teoría que sí puede explicar esos fenómenos. Entonces, ¿la teoría científica para qué sirve en última instancia? Para explicar fenómenos, nada más. ¿No? Y por eso pueden cambiar en el tiempo, porque van a aparecer fenómenos que no se pueden explicar. Entonces van a aparecer nuevas teorías. ¿Sí o no? Entonces, el texto trata sobre eso. Trata sobre cómo las teorías científicas no son absolutas. ¿No? Y que son solamente creaciones mentales que las utilizamos para poder explicar fenómenos. ¿No? De eso trata el texto. Por eso es un texto filosófico. Porque está planteándose la naturaleza de la ciencia. ¿Ya? Y quien estudia la naturaleza de la ciencia es una rama de la filosofía. A ver, recuerden su primera clase de filosofía. ¿Cuál es la rama de la filosofía que estudia a la ciencia y las teorías científicas? Hay otra rama. A ver, recuerden. ¿Cómo se llama la rama de la filosofía que estudia a la ciencia y a las teorías científicas en general? A ver, recuerden. A ver. La epistemología. Sí, sí. La epistemología. Ese es el nombre exacto, ¿no? Epistemología. Porque es la rama de la filosofía que específicamente se encarga de estudiar la ciencia. Y acá el autor está aproximándose a eso. Porque él está analizando la naturaleza de las teorías científicas. Y me parece interesante el texto, ¿no? Y da como ejemplo las teorías físicas de la luz, ¿no? ¿Cómo puede haber dos teorías que son excluyentes y que al mismo tiempo sean válidas las dos? Parece contradictorio, si no. Claro. Lo que pasa es que las teorías son solamente eso. Sirven para explicar. Entonces, por ahí va el texto. Entonces, una primera pregunta que te pueden hacer a ti es ¿de qué trató el texto? O sea, el tema central del texto, ¿no? El tema central del texto. Lo que tienes que hacer ahí tú es analizar el texto en su totalidad. Ahora, sabemos que habla de las teorías de la luz, ¿no? Teorías físicas. ¿Pero para qué habla de las teorías físicas de la luz? Recuerda que al final esto es un ejemplo, mirad. Consideremos, por ejemplo, las teorías físicas de la luz. Entonces, al final esto era un ejemplo. ¿Ejemplo para explicar qué? ¿Qué es lo que el autor quería probar acá en ese texto? ¿Qué es lo que él quería explicar? Quería enfocarse sobre todo en esto que está acá. Porque a través de ese ejemplo, él demuestra que las teorías científicas tienen esta naturaleza. No son absolutas, sino que solamente sirven para explicar. Y además son creaciones mentales. De eso trató el texto. Claro, uno me dirá, pero profesor, toda esta parte de acá, todo esto de acá es sobre las teorías físicas de la luz. Claro, pero es un ejemplo para explicar las teorías científicas en general. Entonces, por ahí va la intención del autor. ¿Ya? Ahora, vamos a ver preguntas. Y acá me van a ayudar ustedes también. Observen. Acá tenemos esta pregunta que dice, resulta compatible. Dice, mira, compatible. Cuando tú veas que la pregunta dice, resulta compatible, lo que te está pidiendo simplemente es que marques lo que es verdadero. Cuando te preguntan compatible, es que tú debes marcar en la respuesta aquella información que sea verdadera. Ya, a ver, entre la A, de la A hasta la E. ¿Cuál es verdadera? A ver, analice. Ya, acá aparece el texto, pero acá a la derecha aparece la pregunta. ¿No puedes ver este cuadro azul? Hay un cuadro azul a la derecha. Ahí está la pregunta. De repente tu internet se ha puesto un poco lento de repente, porque ya pasé a la parte de la pregunta. O sea, aparece el texto, pero también aparece la pregunta. Ambas cosas. Ah, ya, claro. Estabas con el zoom. Ahora sí, al extender ya pudiste ver la pregunta. Muy bien. A ver, por acá me dicen ya. La D, la C, ya. Vamos a ver. Vamos a hacer una por una, ya. Una por una. La A dice, los fotones son una explicación no materialista de la luz. Ahora, cuando hablamos de fotones, como ustedes me han dicho, es cuando hablamos de partículas. ¿No? Partículas. Partícula es, digamos, algo que ocupe un espacio. ¿No? Algo. Algo. Algo que está ahí. Entonces, al hablar de partículas, podemos pensar de que es algo parecido a la materia. ¿No? Algo relacionado con la materia. Así que los fotones que pertenecen a la teoría corpuscular, que además dice corpuscular, o sea, de cuerpo, más bien estaría relacionado con la teoría materialista. ¿No? La A es falso. ¿No? Porque dice no materialista. Eso es falso. No puede ser la A. A ver, la B dice, la luz no presenta cualidades materiales. Esto también es falso. ¿No? Porque si no presentara cualidades materiales, no existiría la teoría corpuscular. ¿Sí o no? Y sí existe. Como ustedes me dijeron, ¿no? Hay una dualidad en la luz. Justamente. Es porque presenta algunas cualidades parecidas a la materia, ¿no? La C dice, el origen del universo solo es explicado por la ciencia. Bueno, esto podría ser verdadero. ¿Ya? El único problema de la C es que es cierto que el texto te habla de la ciencia, ¿no? Y se enfoca en la ciencia. Pero el que hable de la ciencia no me puede llevar a mí a decir que esa sea la única explicación sobre el origen del universo. ¿Ya? Podría haber otra. O sea, de repente el texto no lo menciona, pero no está negando que eso sea así. Entonces, la c como que no, no podría yo decir que es verdadero, ¿ya? La d dice, dos teorías antitéticas. ¿Antitético qué significa? Significa opuestas. ¿Ya? Dos teorías opuestas. Dos teorías antitéticas pueden ser igualmente válidas. A ver, según el texto, ¿esto es cierto? ¿Dos teorías antitéticas pueden ser ambas igualmente válidas? ¿Sí o no? Sí, claro. Por eso dio el ejemplo de la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, ¿cierto? Que son dos teorías que te decía acá. Son opuestas y excluyentes. Y ambas son válidas. Porque ambas sirven para explicar la naturaleza a menos aparente de la luz, ¿no? Entonces, acá la clave es dado. ¿Ya? Es la de dado. Y la E no puede ser, pues, ¿no? Porque la E está diciendo que conocen la realidad última del universo. O sea, la realidad absoluta. Cuando sabemos que no. Acá lo han negado. Dice, pero no hay realmente ninguna de las dos cosas en la luz misma. O sea, los científicos al final nunca llegan a conocer el verdadero ser, ¿no? La verdadera esencia de las cosas. Su verdadera realidad. Este texto, ya, este texto, chicos, ustedes cuando lleguen filosofía, ¿saben en qué momento lo van a ver? Lo van a entender así, de manera muy, muy clara, cuando vean al filósofo Kant. ¿Por qué él habla de eso? Cuando lleguen a su clase de Kant, se van a acordar de ese texto. Se van a acordar de ese texto. Porque mucho de lo que dice acá, ya Kant, de alguna manera, ya lo había anunciado. Ya lo había dicho. Así que su clase de filosofía ahí se van a dar cuenta. Todavía faltan unas semanas para que lleguen Kant. Pero bueno. Ya, a ver, esta de acá, mira, dice. Resulta incompatible, dice. ¿Incompatible qué quiere decir? ¿Qué te están pidiendo? Que marques aquella información que es falsa según el texto. Entonces, ahora es lo opuesto, ¿no? En la compatibilidad es lo verdadero. En la incompatibilidad es lo falso. Ya, a ver. Tienes que marcar aquella información que sea falsa. Según lo que ha dicho el autor. Ya, a ver. Me avisas. Me avisas. ¿Estás seguro? A ver, porque acá ya se ve que dice, resulte incompatible, ¿ah? Qué raro. Dice. Resulta incompatible con el texto sostener qué. Eso dice acá, por si acaso. Ya, acá me dicen la C, ¿no? La C o la D. ¿Qué significa empíricamente? Quiere decir a través de la experiencia, a través de los sentidos. O sea, tú lo puedes ver. Lo puedes medir de repente. Eso se refiere empíricamente. Por ejemplo, cuando tú observas en el microscopio, eso es empírico. Porque lo estás viendo, ¿no? A pesar de que es un instrumento, igual lo estás viendo. Ahora me está diciendo que es la D, la respuesta. A ver, es un hecho, la luz es un hecho que puede ser estudiado empíricamente. A ver, les pregunto. ¿En qué parte del texto te dicen de que la luz no se puede estudiar a través de los sentidos? A ver, ¿dónde el autor dice eso? O ¿de dónde se puede inferir que haya dicho eso? ¿En algún momento el autor te dice cómo las ciencias estudian la luz? O sea, ¿a través de qué medios? Bueno, menciona que usan la matemática. Eso es cierto. Yo sé que menciona que usa la matemática. Ya. Eso lo menciona por acá, ¿no? Acá. Ya. ¿Se entiende que utiliza la matemática para estudiar la luz? Sí es cierto. Eso es cierto. Y la matemática no es algo empírico. En el sentido estricto no es algo empírico. Porque la matemática es el desarrollo de conceptos, ¿no? Es algo abstracto. Ya. Pero el hecho de que te diga que se utiliza la matemática tampoco quiere decir de que está negando la otra posibilidad, ¿no? O sea, de que estudie la luz a través de observación. Bueno, no, tampoco es eso. A ver, ¿qué pasa con la C? Vamos a ver la C. Porque también me dijeron la C. La luz no es algo material, es pura energía. Yo les pregunto, ¿esto es verdadero o es falso? No es algo material. Ya, podemos decir que no es algo material. O sea, en el fondo no es material. Sino que el que digamos que sea material es un modelo explicativo. Pero, ¿podemos afirmar que es pura energía entonces? O sea, ¿el autor aceptaría que afirmemos que la luz es pura energía? Para decir así, sí, la verdadera esencia de la luz es que es pura energía. No es materia, es pura energía. ¿Eso es cierto? ¿El autor diría eso? Claro, no, porque, ¿qué dice al final el autor? No hay realmente ninguna de las dos cosas en la luz misma. O sea, nunca podemos conocer lo que la luz sea en verdad. Solamente tenemos modelos explicativos que permiten reconocer los fenómenos, explicarlos, pero no nos dicen que sea la luz en sí misma. Por eso la C es falsa, pues. Porque el autor, en primer lugar, no puede afirmar que la luz sea tal cosa, porque estaría a favor de una teoría. Y el autor, ¿qué nos ha dicho? Ambas teorías son válidas. Entonces, si tú dices que el autor dice que no es algo material, sería que el autor está a favor de una y en contra de otra. ¿Sí o no? Pero el autor, ¿qué nos ha dicho? Ambas son igualmente válidas. Por lo tanto, la C es falsa. ¿Ya? La C es falsa. El autor no diría eso, estaría en contra de eso. Porque él está en contra de cualquier afirmación sobre lo que es la luz. Al final, las teorías son solamente modelos explicativos, nada más. No nos dicen qué es la luz. ¿Ya? A ver, el siguiente. A ver, observa, observa. Todavía no leas eso, todavía no leas, todavía no leas. Observa la pregunta. Dice, ¿es posible inferir? ¿Ya? Eso quiere decir que esta es una pregunta de inferencia. Ahora, ¿qué te piden cuando te están diciendo inferencia? Mira, ¿te están pidiendo que la respuesta sea verdadera? Sí. Pero además, hay otro requisito. Para que tú puedas marcar una respuesta, tiene que ser verdadera y también tiene que ser información implícita del texto. Ahorita te explico qué es lo implícito. Es decir, la información que tú marques no puede estar en el texto. No puede aparecer en una línea. Sino que tiene que ser información nueva que tú extraes a partir del texto. ¿Ya? Entonces, esos son los dos requisitos para que tú marques la respuesta de inferencia. Que sea verdadera y que sea implícita. O sea, que no esté en el texto de forma directa. ¿Ya? A ver, ¿cuál crees que sea la respuesta de esta pregunta de inferencia? Ya, por acá me dicen la E. Ya, Sebas me dice que es la E, pero luego dice, puede ser la A también. Vamos a ver. Está entre estas dos, ¿no? Ya, por acá me dicen más la E. Ya, tú decides. No, es que yo no decido. Acá lo que decide es el ejercicio. Es pregunta de inferencia. Mira, yo te he dicho, para que algo sea inferencia, no puede estar en el texto, ¿sí o no? A ver, les pregunto. ¿La A está en el texto o es algo que se infiere? Está en el texto. Está en el texto. Acá dice, ¿no? Acá dice, ¿no? Esa creación mental cuando habla de la teoría científica. Entonces, esto que está acá es algo explícito, se dice. Se dice explícito a lo que está en el texto. Es lo opuesto de implícito. Entonces, por más que la A sea verdadera, no cumple el segundo criterio, que es que esa información no esté en el texto, ¿sí o no? Así que la A no puede ser. La B dice, sus explicaciones objetivas de la realidad son absolutas. No, no son absolutas. La ciencia no da verdades absolutas, por lo que ha dicho el autor. ¿No? Está exenta de error. ¿Exento qué significa? Libre. O sea, la C diría que está libre de cometer errores, lo cual tampoco podemos afirmar, ¿no? O sea, el autor incluso nos dice que la ciencia no te da verdades absolutas. Entonces, ¿por qué vamos a decir que está exenta de error? No, pues no. No puede ser. Es un producto mental sobre una realidad virtual. El problema de la D es igual que el de la A, ¿no? Porque también aparece en el texto. Esa creación mental de una realidad virtual es lo que aparece en el texto, ¿no? Entonces, la respuesta sería la E. Presenta explicaciones solo provisionales, o sea, que duran un tiempo. Lo cual en el texto no está. El autor nunca te lo ha dicho, pero ¿se puede inferir a partir de lo que te he dicho? Sí. Sí se puede inferir, porque ¿qué te está diciendo? El autor, que hay teorías que sirven para explicar y que solamente las utilizamos porque nos conviene. Porque nos conviene, ¿no? Porque es conveniente considerarlo así. Cuando ya no nos sea conveniente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando una teoría ya no resulte conveniente para explicar un fenómeno? A ver, ¿qué creen que pasaría? A ver, según ustedes. Cuando una teoría ya no es conveniente para explicar un fenómeno, ¿qué va a pasar con la teoría? A ver, ¿qué ocurriría en ese caso? Lo más probable es que... Perdón, perdón, dime, dime. ¿La borran? Exacto. O la reemplazan por otra teoría, que sí explique mejor. ¿Sí o no? Eso es lo que pasaría. Porque al final las teorías no te dan la verdad absoluta, sino que son verdades parciales, provisionales, porque en ese momento resultan convenientes utilizarlas porque sí permiten explicar los fenómenos. Cuando aparecen nuevos fenómenos que no pueden ser explicados por esa teoría, tiene que aparecer otra teoría que puede explicar esos fenómenos. Entonces, si tú te pones a analizar la historia de la ciencia, pasa eso siempre. Eso pasa. Vemos cómo teorías abarcan a otras, en la física sobre todo. Ahora, último, que se habla de la teoría del todo, ¿no? Que esta teoría pretende explicar todos los fenómenos. Yo creo que no va a ser teoría del todo. Porque al final va a aparecer un fenómeno que no se puede explicar y va a tener que aparecer otra teoría. Es como antes se pensaba el concepto de átomo, ¿no? El concepto de átomo. Átomo era lo que ya no se podía dividir. O sea, la esencia última, ¿no? Hasta lo que tú podías dividir la materia, llegabas al átomo y eso ya no se podía dividir. De hecho, átomo significa eso. Lo que no se puede dividir, eso significa átomo. Pero luego, ¿qué pasó? Dividieron el átomo y lo siguieron dividiendo, ¿no? Entonces, yo creo que no va a haber una teoría última. Es lo que yo pienso. Desde el punto de vista filosófico, no hay. No es posible eso. Ya, listo. Entonces, acá la clave, como ustedes me dijeron, está ahí. Igual este tema da para hablar bastante, ¿no? Es muy interesante. Y me imagino que a ustedes que les gusta la ciencia, peor todavía. Pueden discutirlo incluso, ¿no? Pueden ver documentales, ver libros sobre este tema. Muy bien. A ver, ahora veamos otro tipo de ejercicio, ¿ya? Que en la clase pasada no hemos visto. Y es el ejercicio de coherencia y coherencia textual. ¿Ya? Claro, la bomba nuclear justamente se logró porque se pudo dividir el átomo, ¿no? Claro, entonces, el átomo era solo un concepto, es solo un nombre. El átomo era un modelo explicativo. Pero luego encontraron que también se podía dividir. Entonces tuvieron que cambiar la teoría. ¿Ya? A ver. Coherencia y cohesión textual. Mira, en este tipo de ejercicio, todavía no resuelvas, ¿ah? Yo primero te explico, te doy todas las indicaciones, y después resuelve. ¿Ya? Mira, observa. Tienes un texto de cuatro oraciones que están divididos en números romanos. Siempre son cinco oraciones. Lo que ha pasado es que está desordenado. Entonces, para ordenar los enunciados, ¿qué vas a tomar en cuenta? Mira, observa. Vas a identificar palabras que te dan señales sobre el orden. Por ejemplo, acá dice en la segunda. Y acá dice en la primera. Mira. Y en la cinco, ¿qué dice? Dos tendencias fundamentales. Mira, ya puedes ir ordenándolos. En la segunda y la primera, dos tendencias fundamentales. Ah, ya. Yo les pregunto. Entre estas tres, entre la uno, la tres y la cinco, ¿cuál va a ir primero? Entre esas tres nada más. A ver. ¿Cuál debe ir primero? La cinco, exacto. ¿Y luego cuál? Entre esas tres nada más, ¿cuál? La tres y luego la uno, ¿cierto? Ya está. Ya tienes eso. Pero observa la tres, ¿ah? La tres dice de esta relación, dice. Mira, de esta relación, dice. De esta relación. Para que uno pueda decir de esta relación, quiere decir de que antes de que he hablado. De una relación. ¿Sí o no? ¿En qué enunciado mencionan una relación? ¿En la dos o en la cuatro? En la dos, pues, ¿no? En la dos. Acá mencionan una relación. Quiere decir de que antes de la cinco, ¿cuál debe ir? Debe ir la dos. Porque la dos te habla de una relación. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hacemos con el enunciado cuatro? ¿Dónde debe ir el enunciado cuatro? ¿Después de la uno? ¿O antes de la dos? Al inicio. Claro, porque está presentando el tema, ¿no? Los mitos fueron concebidos como forma y vía de conocimiento en la antigüedad. Por eso, muchos filósofos griegos señalaban la relación de estos con lo racional. Claro, la dos requiere algo antes. ¿Por qué dice por eso? ¿Sí o no? ¿Por eso qué? ¿No? Por eso los filósofos encontraron la relación. Exacto. Entonces, ¿la clave cuál será? Dado, ¿no? Sí, dado. Ya. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Debes identificar aquellas palabras que te están indicando de que antes se dijo otra cosa. Ya. O sea, antes se ha dicho otra cosa. O que después se va a decir otra cosa también, ¿no? Son indicaciones. Son indicaciones. Eso tienes que identificar cuando te toque coherencia y expresión textual. A ver, la siguiente. Inclusión de información. Ya. Este tipo de ejercicio es así. Mira, observa. Tienes un párrafo. Está acá. Este es el párrafo. Que está compuesto de cinco oraciones. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Pero le falta en este caso la uno, ¿no? Le falta el primero. Entonces, ¿qué debes hacer? Mira, debes primero leer el texto con atención. De manera muy concentrada. Y preguntarte de qué me debe hablar el enuncio que falta. Es decir, como plantear una hipótesis, ¿no? De qué me debe hablar el enuncio que falta. Y eso lo vas a ver a partir de lo que vas leyendo. Y recién ahí vas y ves qué alternativa se ajusta a aquello de lo cual debe hablar el enuncio que falta. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces cometen un error los estudiantes. Hay un error muy recurrente en ese tipo de ejercicios. Y es el siguiente, mira. El estudiante lee rápido el texto, no lo analiza y se pone a tantear una por una de las alternativas a ver cuál suena mejor. No cometas ese error. Porque ahí hay mucha posibilidad de que te equivoques y además de que te tome más tiempo. Lo que tú debes hacer es primero preguntarte de qué debe hablar el enunciado que falta. Y después ir a las alternativas y ver cuál no se ajusta hasta que das con la respuesta. Ya, a ver. Te doy tiempo y me dan su respuesta. Por acá ya me han dado una respuesta. A ver, los demás... Ya, ya, ya sabes. Ya te veía. Ya me di cuenta que me hiciste la E. La E. Puede ser la E, ¿no? Por acá creo que también me dijeron que de repente la A también, ya. Pero a ver. Antes de que me digan la respuesta. Yo les pregunto. ¿De qué me debe hablar el enunciado que falta sí o sí? ¿De qué me debe hablar? ¿De qué me debe hablar? ¿De qué me debe hablar? Del aborto, sí. Me tiene que hablar del aborto. Tiene que ser de ese tema. Porque si no, no sabríamos de qué estamos hablando, ¿no? Y por lo que vamos leyendo, te das cuenta que sí, es el aborto el tema. Habla del aborto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Porque acá, mira, los cinco me hablan del aborto, ¿ah? ¿Qué más tengo que saber? ¿De qué más me debe hablar el enunciado que falta? Si la dos dice, después fue restringido o prohibido. Entonces, en la uno, ¿qué pasa con el aborto? Claro, en la primera debe ser el aborto permitido, el aborto legal. Claro. Entonces, tú ya sabes que en la enunciado que falta, en la uno, te debe hablar del aborto y del aborto permitido, ¿no? Cuando era permitido, cuando no había problema. Ya. Entonces, ya sabiendo eso, tú vas a las respuestas. Y ves cuál no se ajusta y lo descartas. Por ejemplo, la A, ¿se ajusta a lo que acabamos de decir? A ver, ¿la A se ajusta o no? No, porque dice un acto repudiable. Claro, no, lo descarto. Me olvido de la A, no puede ser. La B dice, a finales de 1960, la despenalización. Ah, está bien, ¿ah? Porque despenalización, ¿qué significa? Legalidad. Entonces, puede ser la B o no. ¿Por qué no puede ser la B? Porque ahí estaba permitido y después recién lo restringieron. Claro, digamos que, ya, tiene sentido lo que dices porque despenalización quiere decir que antes estuvo prohibido y luego lo permitieron. Eso es cierto. Eso es cierto. Es cierto. Pero también hay otro dato. Y es esta fecha. ¿No? Es por las dos cosas. Es por esta palabra, que es correcto lo que dices, pero también por esto de acá. Que dice 1960. Porque si en la 1 estuviéramos hablando de 1960, ¿qué sentido tendría decir después y hablar del siglo XIX, no? Porque siglo XIX, ¿qué años es? Es 1800. De 1800 a 1899. Entonces, no puede ser porque no hay coincidencia de fechas. El orden cronológico se pertería. La C no puede ser, ¿no? Porque dice, no permitía. Exacto. No permitía. No puede ser. Este es contradictorio. Sí. La D dice, por voluntad expresa de la madre, el aborto fue legalizado primero en Rusia en 1920. ¿Cuál es el problema de la D? La fecha. La fecha. Exacto. Entonces, la clave será la E, que dice, en la antigüedad, el aborto era un método generalizado para el control de la natalidad. Claro, te dice que era común y te habla de la antigüedad, que obviamente es antes del siglo XIX, ¿no? Incluso antes de la edad media, incluso. Entonces, la clave será la E. ¿Ya? Ahora, hemos encontrado la respuesta de forma muy segura, así con total seguridad que es la E. ¿Por qué? Porque primero hemos planteado la hipótesis. O sea, ¿de qué me debe hablar acá lo que falta? Y recién ahí buscaré las respuestas. ¿Ya? Muy bien. Si no lo haces así, hay más margen de error, ¿no? A ver, plan de redacción. ¿Ya? Es muy parecido a coherencia y cohesión textual. Ahora mismo no vamos a ver exactamente sus diferencias porque tomaría mucho tiempo. Eso ya lo vamos a ver cuando nos toque teoría. Ahora vamos a enfocarnos en la resolución del ejercicio nada más, ¿ya? A ver, observa el ejercicio. Igual, ¿no? Tienes que ordenarlo. Tienes que ordenar los enunciados. ¿Y qué vas a hacer para ordenarlo? Utilizar, igual que en coherencia, las señas. Mira. Por ejemplo, ¿qué dice? En ella se logró predecir posiciones de cuerpos celestes. ¿Antes de qué me tiene que hablar? De aquel femenino singular que permite predecir la posición de cuerpos celestes. En la dos dice, se difundieron estos conocimientos. En la tres dice, ya en Europa se separa de la astronomía. Para que se separe de la astronomía, ¿qué tiene que haber pasado antes? Que esté junto a la astronomía, ¿no? ¿Y eso dónde está? En la dos, mira. Era utilizada en la astronomía. Están relacionados los enunciados. La cuatro habla de babilónicos egipcios. Y la cinco te dice, junto a las razones trigonométricas, fueron aplicados en las labores agrícolas y para construir pirámides. A ver, ¿cuál va primero? ¿Qué enunciado? Ya, por acá me da la respuesta total. Ya, a ver, con la cuatro, ¿no? Ya, a ver. Empezamos con la cuatro. No, cuatro. Eso sí. ¿No? Todos de acuerdo, ¿no? Ya. Listo. Y luego de la cuatro, ¿cuál debe seguir? Ya. ¿La cinco o la dos? A ver, entre esas dos creo que están, ¿no? A ver, ¿la cinco o la dos? Ya. ¿Y por qué la cinco? ¿Por qué la cinco será mejor? ¿Por qué? Porque te está hablando de triángulos al final y en el primero te está hablando de triángulos. Claro. Claro. La dos ya de frente se manda a la astronomía, ¿sí o no? Pero en la cinco, ¿no? Te habla de solamente las razones trigonométricas, ¿no? Y además, además, aparte que habla de pirámides. ¿Sí o no? Y tradicionalmente las pirámides, ¿a qué cultura se les suele vincular más rápidamente? A la cultura egipcia, ¿sí? Entonces, después de la cuatro, mejor ponemos la cinco, porque es información más directa, más básica. Y ya luego la dos recién. ¿No? Ya luego la dos recién. ¿Y por qué debe ir la dos? A ver, una vez que ya hicimos la dos y la cuatro y la cinco, ya lo descartamos. Eso ya está, ya. Esto ya está. Esto ya no hay que verlo, ya. Ya no hay que verlo. Voy a borrar mejor todo, ya, para que se pueda ver mejor. Ya, tenemos la cuatro, tenemos la cinco, y ahora nos falta ver estos tres. Ya, a ver, entre la uno, la dos y la tres, ¿cuál debe ir primero para ustedes? La dos, ¿no? Claro, la dos, porque te dice, se difundieron esos conocimientos más tarde por India y Arabia, y luego dice, ¿dónde era utilizada en la astronomía? Y luego en la uno, ¿qué dice? En ella se logró predecir posiciones de cuerpos celestes. Yo te pregunto, ¿qué rama del conocimiento estudia los cuerpos celestes? ¿Qué rama del conocimiento? Claro, ¿no? El de la astronomía. Exacto. Por eso cuando dice, en ella, este ella, ¿qué se refiere a la astronomía? En ella, o sea, en la astronomía, se logró predecir posiciones de cuerpos celestes. Entonces, primero está la cuatro, luego la cinco, luego la dos, luego la uno, y finalmente la tres. En la tres, ¿qué pasa? Se separa de la astronomía. Claro, para que se separe de la astronomía antes que he tenido que estar juntos, ¿no? Así que terminamos con la tres. ¿La clave cuál será? Enano, ¿no? Elefante, perdón. Elefante, sí, elefante. Ahí está, la E. Muy bien. A ver, ahora veamos información eliminada. ¿Ya? ¿De qué trata de información eliminada? Mira, observa. Tienes un texto con cinco oraciones. Y lo que tienes que hacer es eliminar una de ellas. Eliminar una de esas oraciones. ¿Y qué criterio vas a aplicar para eliminarlo? Hay dos criterios. El primer criterio es que tú vas a eliminar un enunciado si se aleja del tema. Es decir, si cuatro enunciados tratan de un tema y uno habla de algo diferente, se va. A eso se llama impertinencia. Para poder resolver un ejercicio por impertinencia es que has analizado el tema de todos los enunciados, ¿no? Ahí te das cuenta que uno se aleja. Y el segundo criterio será cuando repite redundancia. O sea, repite información que ya está en otros enunciados y no aporta nada nuevo. No aporta algo adicional. ¿Ya? Ese sería el segundo criterio. A ver, lee el ejercicio y me vas a decir cuál crees que se elimina. Y luego lo explicamos en clase. Ya, me están diciendo que la D, ¿no? A ver, la D dice, la mujer embarazada podría sentir deseo de ingerir sustancias poco usuales como hielo o arcillo. Ya. A ver, antes de ver si es la cuatro en sí o no, les hago una pregunta. A ver, ¿de qué trata todo el texto en general? ¿De qué me está hablando? ¿Cuál sería el tema de este texto? De la mujer que es tanto. De la mujer embarazada, ya. Pero sobre todo se centra en los síntomas, ¿no? Como dice Rafael. Habla de la mujer embarazada, pero sobre todo se enfoca en los síntomas, ¿no? En lo que ella va a sentir. Por acá Patrick me dice que la A también puede ser. Vamos a ver. Los síntomas, ya. El tema es los síntomas de la mujer embarazada o de la mujer gestante. O del embarazo. Lo mismo es, ¿no? Ya. Efectivamente, ¿no? La uno te habla de que sentirá varios síntomas. Es cierto. La dos te habla de uno de esos síntomas. La pérdida del periodo menstrual. Es uno de los síntomas. Estamos en el tema de los síntomas, ¿no? La tres dice aumento de sensibilidad. También es un síntoma del embarazo. El deseo de consumir alimentos extraños poco usuales como la arcilla. También es un síntoma del embarazo. Y el oscurecimiento epidérmico o manchas. También es un síntoma del embarazo. Entonces, vemos que los cinco hablan de los síntomas del embarazo. Pero hay uno, hay un enunciado que se diferencia más del resto. Observa. De la dos a las cinco, ¿qué tienen en común? Que cada uno de ellos me da un síntoma diferente. La dos me dice pérdida del periodo menstrual. La tres me dice sensibilidad. La cuatro me dice deseo digerir sustancias extrañas. Y la cinco dice oscurecimiento epidérmico. Yo les pregunto. La uno, ¿de qué síntomas nos habla? La uno. ¿De qué síntomas nos habla? De ninguno, pues. Observa. Lee la uno. Luego de la fecundación, la gestante sentirá varios síntomas durante el embarazo. ¿Te da algún síntoma? Así como hizo la dos, la tres, la cuatro y la cinco. No te da ningún síntoma. Ninguno. Entonces, la uno se diferencia más que el resto. Porque el resto me da un síntoma diferente cada uno. Me aporta información sobre un síntoma en particular. La uno no me habla de ningún síntoma. Me dice que sentirá varios síntomas, pero nada más. Ahora, yo te pregunto. Si tú lees desde la dos hasta la cinco. ¿Tú puedes deducir que la embarazada va a tener varios síntomas? ¿Se puede deducir de manera lógica eso? Claro que sí. Entonces les pregunto. La uno. ¿Aporta algo al tema de los síntomas del embarazo? ¿Aporta algo o no está aportando nada? No está aportando nada. No aporta ninguna información nueva. Nada. Son casi, podríamos decir, palabras vacías. No está aportando nada. Es solamente una generalización de lo que va a venir después. Pero en sí no aporta nada nuevo sobre lo que es los síntomas del embarazo. ¿Ya? Así que la que se va a ir es la uno. La respuesta es la uno. Lo que dijo Patrick. ¿No? La A es la respuesta. Porque ese enunciado no está aportando información. Podríamos decir que es redundante porque no aporta. Pero hasta también podríamos decir que es impartilente. Porque es muy general. Habla de varios síntomas ya. ¿Y los demás de qué te hablan? Un síntoma, un síntoma, un síntoma, un síntoma. Lo que tú debes hacer en información eliminada es eliminar aquel enunciado que más se diferencia del resto. Tienes que identificar cuál se diferencia. Yo me he dado cuenta que la 2, 3, 4 y 5 te dan diferentes síntomas. La 1 no. Ah, se va a ese. Se está diferenciando del resto. ¿Ya? Así que la clave acá es la primera. Ya cuando nos toque la parte teórica de este ejercicio, ya vamos a ver con más detalle. No se preocupen. Ahora estamos solamente analizando rápidamente para la resolución. Ya te estoy dando las claves más importantes. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente. Ya, esto es conectores. Antes de que resuelvan el ejercicio de conectores, yo te voy a recomendar sobremanera que ya tengas descargado tu libro de razonamiento verbal que aparece en tu aula virtual. Y que antes del examen vayas a la página 25 y 26. Estas dos páginas tienes que revisarlas sí o sí antes del examen, antes de la práctica. ¿Qué te viene en la página 25 y 26? Bueno, es la semana 5. Es el tema de la semana 5. Y acá justamente es conectores. ¿Por qué? Porque aquí en el libro te aparecen, mira, todos los conectores explicados, los 10 conectores que se trabajan, están explicados con ejemplos, con oraciones, con todo. Hasta con definición. Y hasta una pequeña actividad que la puedes realizar para que ya vayas con más práctica. Yo te sugiero, sobremanera, que revises esta tabla antes de tu práctica. Antes del domingo. Tienes que revisarlo sí o sí. Te va a ayudar bastante. Ya, tú revisas páginas 25 y 26. Porque si ahora te explico esto, no va a alcanzar el tiempo. No hay forma. Así que tienes que hacerlo por tu cuenta. Así que recuerda, tu libro 1, que está en tu habla virtual, lo tienes que descargar y revisar la página 25 y 26. Y antes de que continuemos, no voy a hacer que me olvide. He elaborado, yo tengo ahí quizis con ejercicio de ese pregunta. Y te lo voy a pasar. No vas a entrar ahorita a estos enlaces. Lo voy a dejar en el chat. Todavía no entres. No entres. Sino que cópialo y pégalo en un Word, en un WordPad, lo que sea. Y ya después, cuando termine tu clase, en la noche de repente, o mañana o pasado, los resuelves. Son cuestionarios de razonamiento verbal. Es para que practiques. Pero ahorita mismo no lo hagas. Solamente guarda los enlaces nada más. Es para que practiques después. No en tus clases. No durante tu clase matemática, no. Obviamente no. Solamente guárdalo y después lo resuelves. ¿Ya? Muy bien. A ver, hagamos conectores. Por si acaso lo he dejado en el chat. ¿Ya? A ver, conectores. Resuelven este ejercicio y luego lo analizamos. Resuelven este ejercicio y luego lo analizamos. Ya, por acá me están diciendo la B. Muy bien. A ver, Sebas, Anthony y Álvaro, ¿no? Ya. Ya, Patek también. Rafael también. Jonathan también. Ya, todos me dicen la B. Todos. A ver, dice, el Estado financiara los proyectos de investigación. El sector empresarial se sumara. O sea, aquí está sumando, ¿no? Ambos. El Estado y la empresa privada. Las empresas, ¿no? Entonces es un conector de adición. Ya cuando ves tu tabla, ahí te vas a dar cuenta que me refiero con adición. ¿Ya? Es un conector que sirve para agregar información. Adición. ¿Qué puede ser el I, no? El I. Si el Estado financiara los proyectos de investigación y el sector empresarial se sumara a esta tarea, se contaría con recursos económicos suficientes para, o sea, el motivo para el cual se necesita el dinero, ¿no? Para que muchos universitarios no vean limitados sus estudios por falta de dinero. Acá hay un conector de finalidad. Así se llama. Finalidad. ¿Y cuál es el primero? Va a ser condicional, pues, ¿no? Porque te dice, si el Estado y la empresa financian los proyectos de investigación, se va a contar con dinero. ¿Para qué? Para que los universitarios no se vean limitados, y cuenten con los recursos suficientes. Entonces, acá sería la B, ¿no? Si condicional y adición, ¿para qué finalidad? ¿Ya? Muy bien. Está bien. Es correcto. Ahí está. A ver, para terminar. Acá tenemos antonimia contextual. Mira, en antonimia contextual tú tienes una oración en el cual hay una palabra subrayada. Que es posible en este caso. ¿Ya? Como el ejercicio es antonimia contextual, lo que tú debes hacer es elegir como respuesta una palabra antónima de la palabra subrayada. Pero debe ser una palabra antónima precisa para este contexto, por si acaso. No te piden solamente que marques el antónimo, sino el antónimo más adecuado para el contexto. Porque, de hecho, es muy probable que las cinco alternativas sean antónimas de la palabra subrayada. Eso es lo más probable que te pasa. Lo que tienes que hacer es elegir aquel antónimo que se adecúe mejor al contexto. ¿Ya? Recuerda tu clase pasada de definiciones. Uso de la palabra. Uso de la palabra y definición son lo mismo. Así que analiza el contexto, analiza el uso. ¿Ya? Cuando dice posible, ¿a qué se refiere? Se refiere a la construcción de un puente. Lo opuesto va a ser que el puente no se puede construir, ¿sí? No podemos construir el puente. ¿Qué palabra se suele utilizar para hacer referencia a que una obra no se puede realizar? No. No hay los medios, las condiciones no se dan. No se puede hacer ese proyecto, esa construcción. Ya, por acá me dan varias... Ya, la A me dice que editando se va prácticamente ya. La A es imposible, ya. Ya, bueno. Claro, uno dice, ¿no? El antónimo de posible, ¿cuál es? Es imposible, claro. Pero, ¿se adecua al contexto? ¿Es específico para el contexto de la construcción? No. La palabra específica que se utiliza para referirse a una construcción que no se puede realizar es inviable. Y te voy a hacer recordar un contexto. Mira. Los estudios técnicos se realizan justamente para poder definir la viabilidad de la obra. Viabilidad de la obra. La palabra viable se utiliza sobre todo para algo que se va a realizar. Algo que se va a hacer. Por eso, cuando hablamos de obras, de construcciones, la palabra que se utiliza es viable o inviable en el caso de que no se puede hacer. ¿Ya? Listo, chicos. Eso sería todo por hoy día. Ya estamos en el tiempo. Tengo que cederle el anfitrión a su profesor. A ver, un ratito. Tengo que dejar de compartir primero. Ya. Listo. Y tengo que dejar de grabar. Ya. ¡Gracias!